Bueno, estamos con Guillermo Badalai, los músicos que dentro de minutos nomás van a salir al escenario. ¿Con qué nos vamos a encontrar esta noche? Vamos a hacer una presentación del primer disco de Bajo Piel, y uno muy nuevito que está ya saliendo la semana que viene, Alumbramiento. Así que vamos a hacer un mix de ambos CDs, porque es la primera vez que tocamos en Mendoza y queremos mostrar un poco ese repertorio. ¿Van a mostrar entonces un amplio repertorio? Sí, sí, hay un par de temas del disco Alumbramiento, que bueno, viene aparejado ahí un montón de nacimientos para Guille, y aparte, bueno, algunos temitas más viejos, como ya te dijo, en trío. El disco anterior tenía un título, indudablemente, para Bajo Piel. Me gusta, digamos, elaborar como un juego de palabras entre el instrumento, en ese caso, que fue nombrar el bajo y un poco la fibra, lo que yo quería decir con mi música. Y Alumbramiento es un poco, bueno, tiene un doble significado, el más notorio es que nació mi hija, y aparte con un momento mío de apertura y de búsqueda, tanto en lo personal como en lo compositivo, tal vez Alumbramiento es un paso más arriba en lo compositivo respecto de Bajo Piel. Bueno, te vino bien la apertura, porque con los discos que estás sacando Fito, que son solamente de piano, ahora no lo podés acompañar. Por supuesto, ahora una nueva etapa, así que por eso estamos acá con el trío, junto a Jota Morel y a Javier Lozano, que son unos músicos geniales. Realmente, sí, en un nuevo camino, y por supuesto, expandiendo un poco este género, que siempre lo llevamos dentro, y que más allá de las participaciones con artistas de rock, esto también en algún momento necesitábamos decirlo y sacarlo. Así que, bueno, bienvenido sea. ¿Cómo te llevas con tu faceta de productor? ¿Has trabajado con artistas importantes como Montaner? La verdad que es una nueva faceta que surgió un poco cuando dejé de hacer giras con Fito y demás. Y la verdad que, bueno, es una experiencia que enriquece, porque creativamente estás como más afilado. También ahora participé en el último trabajo de Víctor Heredia, que sale en estos días también. Así que siempre son desafíos para, un poco, abocarse a hacer arreglos y, digamos, tomar el perfil de cada artista que cada uno trae como su estilo, y uno, una vez más, es el que debe interpretar hacia dónde quiere ir y, bueno, y aportarle los arreglos necesarios, por supuesto, con el sello de uno, ¿no? Así que me interesa el desafío. ¿Qué se siente que las máximas figuras del rock nacional, por ahí, te convoquen, no solamente por Fito, también estuviste como invitado en un disco de Spinetta, bueno, Víctor Heredia ahora? El trabajo de sesión lo vengo haciendo hace muchos años y siempre es un honor que te convoquen y ahí también, ¿no? Es una posibilidad de conocer artistas nuevos y que también te invitan un poco a su mundo y uno es quien tiene que tratar de interpretarlo, ¿no? También es un desafío porque tratás de tocar la canción con el mayor de los respetos, pero encontrando, o sea, un poco pegándote a la onda que trae cada artista. Así que siempre la mirada es enriquecedora y te hace crecer. Ahora vamos a hablar un poco más bajito, le vamos a dar la espalda a Guillermo. Cuénteme ustedes, en la intimidad entre ustedes, ¿cómo es Guillermo Bala? ¿Los deja componer, los deja explayarse a ustedes? Sí, sí, tenemos muchísima libertad, siempre respetando la estructura de los temas. Lo bueno es que siempre es mágico cada concierto porque salen cosas nuevas. Es un fenómeno, un fenómeno, un gran amigo de mil años. Un placer tocar con él, con Javi Lozano. Ahora, ¿tuvieron tiempo para recorrer Mendoza o estuvieron con los tiempos muy ajustados? Poquito, otra vez hemos recorrido bastante, un poco más ahí de bodega en bodega, pero ahora poco tiempo porque llegamos a la mañana. Aparte de compartir la música, somos bastante amigos y eso es importante también. Bueno, un saludo muy grande para toda la gente de Boomerang, desde aquí, desde Mendoza. Un gran cariño de Guillermo Bala, J. Morel y Javier Lozano y nos vemos en cualquier momento.